En primer lugar, agradezco esta invitación tan cordial y quiero decirle que es un honor para mí estar con ustedes en esta zona tan pujante de Lima como en Los Olivos, que tanto promete para el futuro del país y que ustedes con su presencia evidencian un interés constante por la educación, por la superación, lo cual es verdaderamente una promesa para el país. Entonces yo voy a cambiar ligeramente lo que estaba expuesto como título y me voy a centrar en el aspecto de la educación en José María Arguedas porque esto está muy ligado a su vida cotidiana, como les voy a tratar de explicar, a la vida diaria de José María Arguedas y porque también en el gran proyecto de escritor de Arguedas que no se agota en la narrativa, sino que como todos saben también abarca la antropología, la recopilación folclórica, el periodismo, etc. Está presente este sentido amplio como él entendió en la educación. que no es sólo la educación desde el punto de vista del educando un vehículo de enriquecimiento personal, un vehículo de florecimiento porque se cultivan los valores en el mismo sentido como lo entendían los grandes filósofos y educadores del romanticismo alemán que son leídos por José María Arguedas, sino también desde el punto de vista del compromiso del docente que él va a asumir desde muy joven y van a ver ustedes por qué. Entonces, el proyecto de escritor, escritor en el sentido amplio de la palabra se forja en José María Arguedas a lo largo de su adolescencia y en la juventud a la luz de unas lecturas que él va a tener, por ejemplo, cuando tiene 14 años y tiene la mutilación de uno de los dedos en una de las haciendas de su tío Manuel María Guillén y descubre las obras, tres novelas grandiosas de Víctor Hugo y él queda embelezado. Y creemos nosotros que desde entonces sueña con la posibilidad de convertirse algún día en escritor. Ahora, ¿cuál es el modelo de escritor que ofrece Víctor Hugo a través de sus grandes novelas, de las novelas que lee Arguedas y que se aprende párrafos de memoria, como por ejemplo, en Los Miserables o en Los Trabajadores del Mar o como Handelandia, etc. Entonces, la imagen de este gran escritor francés que es divulgado y asumido por muchos escritores latinoamericanos como por ejemplo José Enrique Rodó, a quien Arguedas lee también en 1928. Entonces, es el escritor, voy a tocar y decir una palabra en francés, chargé de zane, que significa encargado de las almas. Es un escritor que tiene una labor pedagógica, docente, una labor de influir en la conciencia de los lectores para cambiar, para modificar, para que se supere algo. Entonces, esta idea del escritor está presente en las primeras publicaciones de Arguedas cuando es todavía muy joven, cuando tiene 18 años y comienza por primera vez a escribir estando en el Colegio Santa Isabel de Borcaio. Escribe unos articulitos que publica en la revista que él funda con sus amigos de clase con sus compañeros como Jorge Pialé, como Tenisto Clepe Jarano, como Jorge Isarra, Rojas Isarra y entonces publica ahí textos sobre, por ejemplo, el amor a la patria, sobre lo que significa tener un ideal y que todos los jóvenes, le dicen a sus compañeros, tienen que servir un ideal, uno no puede pasar por el mundo, superficialmente, todos tenemos un proyecto que debemos cumplir o lo que significa el amor a la madre. Entonces, es un poco el profesor, ¿no es cierto?, que se está ocupando de despertar una conciencia. Esto va a tener un contenido diferente cuando Arguedas tiene una serie de experiencias personales que las va a procesar y les voy a decir en qué sentido las procesa a la luz de lo que empieza a leer entonces que son los textos de José Carlos Marietti que es publicado en la Mauta y luego ya los ensayos de uno de los diferentes ensayos que conforman los siete ensayos de la realidad peruana. Entonces, ¿qué cosa lee él? ¿Qué cosa es lo que le impacta? En primer lugar, quiero decirles que está absolutamente comprobado esta relación. En la misma imprenta donde estos jóvenes publicaban su revista Antorcha y les estoy hablando del Colegio San Isabel, en esa misma imprenta se recibía la revista Amauta de José Carlos Marietti. Y uno de los compañeros de Arguedas, el Víctor Clevegrano, su padre estaba suscrito y por lo tanto la recibía en su casa e invitaba a sus compañeros del tercero de secundaria del Colegio San Isabel a que le llegan y comentaran a Mauta, los textos de Mauta. ¿Y qué cosas, sobre todo, le impactan a Arguedas? Ahora voy a repetir lo que él dice. Le impactan especialmente aquellos cuentos que publica ya Marietti porque Marietti le da mucha importancia al indigenismo. Entonces, va a leer los cuentos de López Alburgar, va a leer los cuentos de García Calderón y va a sentir que lo que ellos expresan, ese mundo andino que ellos expresan es falso, está cartonado, eso no es la realidad. Y luego, más tarde, va a leer en Marietti el ensayo sobre la literatura esta queja tremenda de Marietti cuando dice que si bien en la poesía ya existe, ya se inició el ciclo de la poesía peruana, qué pena que en la literatura esto no ocurra así. Porque todavía no hay un escritor que inicie el verdadero ciclo de la literatura peruana y de la narrativa peruana y que ese, esa persona, ese narrador que él está esperando y que todavía no existe tiene que ser así como el viejo tiene que venir delante de la piedra indina mejor que de la arena cospeña. Entonces, nosotros pensamos que Ardidas va a leer estas cosas de Marietti y la parte de la admiración que le tenía él va a sentir que él tiene, encierra, tiene todas las cualidades que se necesitan para expresar, traer un mensaje nuevo y crear, iniciar el ciclo de la narrativa peruana. Y no tiene que ser nada sino ser auténtico como ese Marietti expresarse a sí mismo, expresar sus vivencias. Es por eso que él irrumpe con un proyecto literario en donde lo testimonial, la vida, es lo más importante. A él no le interesa crear belleza, crear hermosas mentiras. A él le interesa dar un testimonio de su vida, enseñar lo que es el mundo andino. Pero, ojo, él está convencido de que ese mundo andino desconocido y despreciado para el Perú es algo valioso, algo que puede estar al nivel de cualquier cultura. Es decir, tiene elementos artísticos, tiene valores propios que pueden enriquecer al mundo entero y por lo tanto hay que darlo a conocer. Entonces, ojo, él lo dice, a realidad lo dice, que él va a empezar a escribir para corregir esa idea, ese mundo andino de algunos escritores indigenistas que estaba, que era falso. Entonces, él va a ser el verdadero intérprete del indio, como dice en uno de los títulos, en uno de los artículos que Mario Vargas Llosa le dedica a José María Herrera, que por fin tenemos al verdadero intérprete del indio, porque nos da con verdad, nos muestra con verdad el mundo andino. Esto lo escribe Vargas Llosa, me parece que es en el 54 o 56. Entonces, José María Herrera empieza a publicar algo en sus primeros cuentos porque quiere corregir una idea, una idea errónea del mundo andino y porque quiere demostrar la valía del mundo andino. Y entonces va a preocuparse, o sea, hay un afán pedagógico, ¿no es cierto?, de mostrar, de dar a conocer, de enseñar, ¿ya?, y al mismo tiempo de crear un lenguaje. Él se preocupa mucho de la castellanización porque él quiere que el castellano que él use, que es un lenguaje universal y que tiene más llegada y que le va a permitir como vehículo llegar al mundo entero, a la universalización del mundo andino, entonces utiliza el castellano pero lo transforma. Su tarea es transformar ese castellano para imprimir el alma del indio. Él se trató de un dilema a temprana edad sobre qué, cuál lenguaje va a utilizar para su proyecto literario y entonces él opta por el castellano porque tiene mayor alcance, porque voy a poder llegar al universo entero, voy a universalizar este mundo que está cercado y voy a enriquecer la cultura nacional. Eso es, digamos, el meollo de su proyecto. Entonces, en este proyecto está también la educación porque en la vida cotidiana ¿de qué vive él? sabemos que su primer trabajo es en la oficina de correos desde que muere su padre en el 31 hasta que en 1931 hasta que lo aprestan en 1937 en el 37 y el 38 está en el sexto pierde naturalmente ese trabajo en la oficina de correos y cuando sale no tiene trabajo y necesita urgentemente conseguir un trabajo esporádicamente en el censo en la comisión nacional del censo trabaja esporádicamente con Julio Cetello hasta que se funda el colegio nacional Mateo Kumacagua en Siguagüe y el nombrado profesor y él va feliz ahora bien hay cartas que demuestran como sus más íntimos amigos también estaban preocupados por la educación lo mismo que su esposa y su cuñada Alicia Bustamante y las artistas que conformaban este círculo íntimo de amigos por ejemplo vemos textos de Alicia Bustamante o de las artistas de Junia Codecido ilustrando revistas de educación entonces o hay cartas donde le comunica Manuel Moreno Jimeno o a José Ortiz Reyes o a Nino Adolfo Guefale sus ideas y intercambio de ideas sobre lo que es la política educativa o lo que es el trabajo cotidiano con los alumnos para tratar de este este proyecto que tienen Algueras de enseñar el quechua el castellano para que sus alumnos quechua hablantes porque perdón una pequeña acá tan pronto llega al colegio Mateo como cargo de secuario pide a la dirección que le asignen a él los años las clases que tienen mayor número de alumnos quechua hablantes porque quiere trabajar con ellos que es lo que quiere hacer enseñar el quechua que lo domina perfectamente enseñar el quechua el castellano porque quiere que considera que esta es la única manera donde va a tener más éxito y donde van a poder sus alumnos quechua hablantes imprimir deformar transformar el castellano y imprimir el sello del quechua imprimir el alma de ser imprimir el alma del quechua en el castellano entonces este es el proyecto gran proyecto de Algueras y por qué él tiene tanto entusiasmo y se preocupa tanto de ser un excelente maestro creo yo que por dos motivos fundamentales primero porque él tuvo pésimas experiencias con sus profesores en este mismo colegio todo iba muy bien porque él tiene muy grandes recuerdos de los profesores del colegio Miguel Grau de Abacay que estaba dirigido por el padre Armando Bonifaz que era su tutor que era una persona cultísima amante de la literatura etcétera pero y cuando va al colegio de ICA también no tiene mayores quejas de los docentes pero entonces él llega a este colegio San Isabel de Huancayo que era un excelente colegio donde había sido director Guillermo Urrero una persona que venía de Cajamarca y que era un filósofo que había estado estudiando en San Marcos y que regresa y comienza a hacer innovaciones en el colegio San Isabel con sus alumnos organiza el primer censo que se hace en la ciudad de Huancayo y entonces el alumnado se vuelca a la calle pero ¿qué pasa? la política nuevamente el diputado Peñalosa era totalmente digamos adscrito a la causa del dictador Leguía y viene en el año de la reelección de Leguía que quería poner en los puestos claves de los diferentes departamentos a personas que fueran absolutamente fieles a su causa que difundieran y quisieran una campaña porque ojo en ese tiempo el colegio nacional tenía una influencia en el medio en la localidad tremenda si uno lee los periódicos de la época noticia es todo lo que sucede en el colegio lo que hacen los profesores lo que dice el director está diariamente reseñado en los periodos de Costanto en la voz de Borucayo como general entonces querían poner a personas que estuvieran absolutamente sometidos digamos a este proyecto electoral pero Guillermo Urrelo no era absolutamente una persona fácil de someter y entonces tenía sus propias ideas y comienza él a votar por incapaces a unos profesores que estaban relacionados con el diputado Peñalosa esto hace que desde Lima se decrete un cambio de director y otro cambio de director después de dos meses entonces los alumnos en un semestre tienen tres directores y por supuesto cambios de los profesores por ejemplo Ramiro Prelin el líder de la pista que empieza enseñando matemáticas que se le cambia lenguaje luego historia y así como este caso otros entonces los alumnos estaban desconcertados hasta que José María Arguedas tiene por ejemplo en esta ocasión un pleito con el profesor de castellano se indigna porque le corrige una serie de errores en una redacción que no eran susceptibles de corrección y también manda una carta al director quejándose de un profesor hermoso en un poco clarito del título todo esto está reseñado en una de las publicaciones que ha hecho sobre Volcayo también hace Volcayo entonces critica a este profesor hermoso porque se limita el profesor a leer un texto ni siquiera leer dice copiar en la pizarra hace que todos los alumnos copien en la pizarra y cosas que él ni siquiera el profesor ni siquiera ha leído previamente porque lo lee mal y lo dicta mal entonces este recuerdo hace que él sienta una una rabia tremenda contra la irresponsabilidad de estos docentes y se propone ser el mejor docente es así ojo que cuando llega Siguagri Motus propio decide hacer un proyecto pedagógico de cómo enseñar el castellano usando el techo y comienza a escribirlo ahí está en las cartas lo pueden leer en las cartas a sus amigos a Borrero Jimeno o a Emilio Adolfo Wefali o a José Ortiz Reyes comienza a ensayar métodos hasta que se enteran en el Ministerio de Educación porque él publica en una revista que se llama Humacagua los resultados de su metodología esta metodología implica también un afán de transmitir amor a la localidad quiere reforzar la autoestima de los educandos quiere que se sientan orgullosos de su comunidad de sus tradiciones entonces por ejemplo en los cursos les piden recojan mitos o pregunten en sus casas cuáles son los cuentos que les contaban de chicos entonces los alumnos comienzan a sentirse que esa cultura que ellos han recibido es muy valiosa encima tienen un profesor que les dice que ustedes naturalmente por el quechua por el dominio del quechua tienen facilidades para la poesía esto lo ha discutido previamente con su amigo Emilio Adolfo Wefall que le habla razón entonces comienza a levantar la autoestima tan es así que según uno de los alumnos busqueños que todavía siguaninos que todavía viven en el Cusco a quien yo entrevistaba hace dos años me dijo se formó verdaderamente una generación de literatos que después se han publicado en el Cusco entonces logró con éxito esto pero él estaba tan contento de los resultados que forma esta revista Pumacagua cuyo objetivo es divulgar los éxitos de sus alumnos las composiciones poéticas las recopilaciones de cuentos etc. que ellos han conseguido entonces hay una reseña en la revista educar que es una revista que se publica en Lima hay una reseña sobre Pumacagua se entera de esto Emilio Barrantes que por ese entonces ha sido encargado por el ministro Oliveira estamos hablando del año 41 42 se entera que hay un tal José María Guedas autor de unos cuentos de agua y Guarman Uyay etc. pero que ahora el profesor y que ha hecho una labor pedagógica muy importante y que él siente que ha nacido para enseñar porque así lo pone Argueras en la revista siento que esta es la labor para la cual yo he nacido entonces lo convoca inmediatamente y el abandona Secuani viene a Lima se instala en Lima ya definitivamente por el resto de su vida y va a trabajar como va a participar en esto en este cambio de los proyectos y planes educativos para la secundaria pero él se va a ocupar más concretamente de la educación bilingüe y entonces vemos que hay pues un proyecto pedagógico claro en el quehacer cotidiano de José María Guerra porque después de participar en la reforma hay una experiencia que no es muy grata para él que le resulta negativa porque encuentra que hay una serie de obstáculos en la burocracia especialmente en el Ministerio de Educación que personas que se sienten que han sido postergadas que no han sido llamadas obstaculizan su proyecto ponen todo el tiempo otra vez entonces y siente que no trasciende que todo el trabajo que le ha hecho no trasciende en acciones concretas en los colegios en proyectos concretos que ha quedado un poco vago entonces esto va a ser una experiencia muy creativa para él que va a producir entre otros factores la gran crisis depresiva que va a tener en estos años donde por primera vez él va a tener que buscar ayuda profesional profesional entonces es en este momento donde él cuando termina este proyecto él va a ser profesor en el Colegio Alfonso Huarte también en el Colegio Guadalupe y en el Pedagógico de Carones antes de entrar a la universidad de regresar a la universidad porque ojo él ha estudiado literatura del 31 luego viene el receso de San Marcos en el 36 retoma en el 37 le faltan unos pequeños cursos para terminar literatura y los meten presos pero ya ha llegado ya ha cumplido casi todos los créditos créditos no sé si en la educación o cursos para terminar el bachillerato tan es así que lo único que le falta es presentar una tesis que la inscribe pero que no la llega a sustentar entonces cuando él regresa después de ese Juani a trabajar en el Ministerio de Educación trata de regresar a San Marcos pero a pedagogía ojo le escribe a su hermano me he matriculado en el tercero de pedagogía ya no hay literatura no hay tecnología como lo va a hacer dos años después pero como les digo le viene esta depresión fuerte y tiene que abandonar un cansancio terrible lo agotan dictar a clases de 50 alumnos y subordinados profesores también o absolutamente según él corruptos y entonces esto merma sus capacidades psíquicas y tiene que pedir constantemente licencias que se van Churín que se van los aguas termales de Sayán etcétera entonces en 1946 él regresa a la Universidad de San Marcos a estudiar etnología ya no pedagogía ya no literatura ahora etnología y porque se acaba de fundar el Instituto de Etnología de San Marcos según el famoso antropólogo John Murra José María Adidas venía realizando ya un trabajo que es el trabajo que hacen los etnólogos porque él venía recopilando la tradición popular esto que les he contado haciendo sus alumnos en el Kumacagua cuatro años antes de matricularse con etnología y la tarea que hace el etnólogo rescata las ferias las fiestas las tradiciones las costumbres eso es el registro etnológico él lo hacía espontáneamente y además sabía que él tenía la capacidad de llegar de comunicarse con los pueblos autóctonos porque dominaba el quechua entonces él siente como dice John Murra que tenía las capacidades para ser un buen etnólogo o un antropólogo y efectivamente es así y yo agrego porque es algo que se ve también en las cartas de la realidad que con eso además él va a satisfacer esta necesidad que siente de tener un título porque para ascender en su trabajo laboral cotidiano él necesita en su acción cotidiana de trabajo de residencia etcétera él necesita un título se le abre la puerta cuando tiene un título y el título de científico social le interesa mucho porque entonces él va a poder defender esta cultura que está segregada esta cultura que está menospreciada él va a poder defender su valor con argumentos científicos en la sociedad peruana en ese momento que irrumpe la ciencia que está impregnada este positivismo el prestigio de la ciencia era inmenso y por lo tanto el prestigio del científico social era inmenso en una ocasión va a haber una polémica muy fuerte con Roselvira Figueroa por ejemplo que era una señora que se dedicaba al trabajo a la difusión artística de coreografías etc entonces José María que era ya saben ustedes otro de los aspectos de él era un folclorista que digamos es nombrado en el Ministerio de Educación como conservador del folclor y que se va a los coliseos para tratar de que se mantenga la pureza de las expresiones artísticas tradicionales en una oportunidad va a criticar las coreografías los bailes las creaciones que hace resolver porque se apartan de lo auténtico para José María Réas como para María que lo auténtico era lo más importante lo que viene directamente del pueblo entonces cuando ve estas sofisticaciones las critica y Roselvira Figueroa eso está en un debate que hay en el diario de la prensa lo pueden consultar aunque todo esto va a salir ahora dentro de la obra dentro de los siete tomos de la obra antropológica que estamos publicando en marzo el 28 de marzo se va a publicar gracias a la Comisión Nacional de la Comisión Nacional y a los auspiciadores por supuesto entonces ahí se va a poder advertir toda esta polémica por ejemplo cuando él ya después de que se ha dicho esa macanuta que tú no sabes le dice él a la señora este Roselvira pero usted no sabe tiene que ir a los tiene que vivir ahí tiene que ir a mirarlos en situ para que usted pueda reproducir el sentimiento con pureza el alma etcétera y entonces Roselvira le dice usted que sabe usted no sabe nada entonces él al final saca la emoción ¿cómo que yo no sé nada? yo soy un antropólogo yo soy un científico social santa palabra terminó el debate ¿quién ganó? el científico social naturalmente entonces hay este prestigio de la ciencia y él lo usa en este proyecto antropológico que está en la misma línea que les he explicado que está el proyecto literario que está el proyecto educativo y el proyecto de reestructuración folclórica todo eso aparece en el investigador entonces eso era lo que yo quería expresarles y voy a terminar leyendo un parrafito para que vean ustedes cómo soñaba José María Arguedas con transformar la educación se trata de una carta que le escribe a Emilio Barrantes justamente este otro gran educador que lo convoca a él para que integre la comisión de reforma de educación ¿no? de proyectos y planes educativos en 1941 entonces le dice nosotros podemos unificar la educación del país con la honradez y la capacidad que sabemos formar en nuestras almas hasta hoy la educación del país ha sido guiada por dos o tres monstruos villanos por eso me cuido mucho para estar bien cuanto antes y apoyar este proyecto de transformación y en otro momento a José María Arguedas le regala a Emilio Barrantes un libro de poesías de Rilke que se llama El libro de las horas y le dice al doctor Emilio Barrantes que supo despertar en mí la pureza del maestro o sea esto de purificar la educación la pureza del maestro es algo con lo que soñaba Arguedas y que está presente a lo largo de su proyecto de escritor y que tiñe también y se confunde con el proyecto literario y el proyecto antropológico gracias